¡Hola amigas, amigos! ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren súper bien, que yo sí estoy súper bien, gracias a Dios. Como pueden ver, ahora les doy un nuevo vlog, un nuevo video. ¿Qué creen? Yo ya me estoy, pues, arreglando, ¿verdad? Porque voy a salir a una, pues, ¿se puede decir fiesta? ¿Convivio? ¿A una comida? Bueno, a lo que sea, pero voy a salir. Y quiero que ustedes vayan conmigo para ver si puedo grabarles algo. Si ven que no les grabo, no les grabé nada, sorry, amigos, es que, pues, me quedé ahí bien enlevada. La verdad, las cosas como son. Porque muchas de las veces está uno tan entregado en lo que está haciendo que, o tanto estás conviviendo con las personas que se te olvida grabar o se te olvida agarrar el celular, por ejemplo. Y por eso a veces ya no les puedo grabar. Pero sí, ahorita me voy a empezar a dar una manita de gato porque hay un convivio. Son unas chicas súper poderosas. Ah, son unas chicas del Zumba, amigos. Nos, eh, creo que en el video pasado les comenté algo, ¿verdad? Que ahora era el convivio. Pues, sí, ahora voy. En la mañana ya no les grabé, fui a Tlajomulco porque ando arreglando unos papeles, ando arreglando unas cosas que me han quitado mucho tiempo. Pero ya, este, llegué, llegamos rápido y ya dije, me voy a planchar. Es que me estaba planchando mi pelo, nada más me lo, porque a mí se me hace mucho así. Nada más me le di así como uno. Ahorita me lo voy a volver a dar otra pasadita para que me quede más, más lícito. También quiero informarles, amigos, no sé si ahora, pero que creen, estoy súper feliz. ¿Qué creen? Ya me voy a comprar mi aro, mi aro de luz para grabar ya con más claridad. Lo voy a comprar, ahora me lo traen. Yo digo que ahora me, ahora me llega, ahora me llega en la tarde. Tiene que llegarme ahora. Si no, pues a ver si en estos días me llega, pero yo que sepa, hoy, 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 hoy es el día. Pues bueno, amigas, déjenme empiezo a arreglar porque se me hace tarde, ya es algo tarde y tenemos que estar ahí puntuales. Ahorita las cuacho. ¡Gracias! 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 ¿De qué? Para ayudar a la señora. ¿Llama a mí? No, no, déjame. No te vengo. ¿Abrirla o qué? Vámonos, vámonos. 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 Ayer les muestro mi outfit. Amigas, amigos, ya llegamos a nuestro hogar. Este, nos la pasamos muy a gusto. Bien tranquila. O sea, fue un ambiente bien padre. Ya no... Les grabé ahí porque pues había música y luego fue cumpleaños de una niña de ahí, muchachita. Y pues ahí estuvimos todos cantándole a las mañanitas, al pastel y todo. Y pues se hizo la hora de ya tenemos que venir y nos venimos. Y este... Pero si lo bueno que nos la pasamos a gusto. No me han traído la... ¿Cómo? La... La... No me ha llegado la... El aro. A ver si ahorita me llega y se los muestro. Pero estoy emocionada por mi aro. Porque ya desde cuando quería uno para la iluminación, para que se vea más iluminado en mi casa. Ay, te va mucho calor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, llora. Se quiere bajar. Este, para que se vea más iluminado donde estoy grabando y aquí porque se está un poco... Bueno, ahorita les continúo grabando, amigas. A ver qué más... Hacemos. Ya me vine a recostar un ratito porque llegué así como cansadita. Ya salgo tarde y pues llegué cansadita. Eh, estoy esperando a ver si llega esta muchacha. A ver qué es para ver. Amigas, ya me llegó mi aro de luz. Perdón, pero es que estaba acostado. Y ahorita me lo trajeron. Mami, pásamelo. Eh, me fui a acostar un ratito porque... Es que en la mañana, miren, me fui a Tlajomulco. Y... Ay, no. Y ahorita en la tarde, pues llegar rápido a hacer lo que tengo que hacer. Y córrele porque tenía el convivio. Y miren. Aquí está. Ahorita lo voy a montar, lo voy a poner. A ver, y se los muestro. A ver qué tal queda. A ver cómo se ve. ¿Va? Miren, amigas, amigos, aquí está mi aro. ¡Por fin! Está demasiado... Muy grande, muy alto. Eh, mami. Ahorita lo voy a conectar. Este, ya le pusimos... Esto es la luz. Aquí es donde va el celular o la cámara. Y está muy alto, en verdad. Yo no creí que iba a ser tan, tan alto. Pero... Se ajusta. Sí, se ajusta más para abajo. Yo ve... Ve lo que mido yo. Y ve hasta dónde está. Está más alto en el alcalde. ¿Cuánto? Está muy alto. Es como un metro con centímetro. ¿Más? Porque yo mido unos cincuenta y tres. Como unos setenta. Uno... Ay, no sé, está muy grande. Pero me gustó. Me gustó. Ahorita lo voy a conectar. Y a ver qué tal queda. Ya lo conecté. Ya está todo. Ahorita voy a prenderle. A ver qué. Está la luz. Aquí tiene pues sus cambios. Que es para más, menos. Para el color de las luces. Prender y apagar. Y pues vamos. Una, dos, tres. ¡Wow! Por el celular. Pero así no se ve en persona. No. Mira, hace el cambio. Por la cámara. Mira. De ahí se ve... Pues yo creo que es por mi cámara. Mi celular que se ve así. Pero pues en persona no se ve así. Le muevo aquí. Me la da los cambios. Aquí. A ver, de lejos. Déjame. A ver, a ver. ¿Ese es el más alto? A ver. A ver. Creo que sí. Bajo. Alto. Creo que ese, ¿no? A ver. De lejos. No, el de ese es un naranja, ¿no? Bueno, sí me da... La verdad sí me da mucha luz. A ver, déjenme. Cambio la cámara. Sí, mira. No, el blanco. Ese es beige. Sí, este es beige, ¿verdad? Ajá. No, ese es el beige. Es el blanco. Este es el blanco. Ese fue el que me gustó. Ese es beige también. Se ve padre. Mira, este. Ah, ese es más blanco. Ese. Pues sí, sí me da. Me gusta, me gusta cómo se queda. Ya lo pongo aquí. Y pues más luz babás. Hola, Jess. Hola, no. Este, ya al ponerlo aquí, pues ya, miren, aquí está para ponerse. Bueno, no ven, ¿verdad? Pero aquí está para ponerse. Para los TikTok. Para las fotos. Y pues para cuando necesite grabar, como aquí que está oscuro, pues cuando hablé y platicé con ustedes, ya ven que, ya se la saben, que yo me pinto, solo nadie me calla, pero es como guacamaya. Eso era viable. Pero bueno, me encanta, me encanta, me fascina, me graba. Estoy feliz, claro, estoy feliz porque, ay, desde cuando quería mi aro. Y vea, ahora, ahora, y solito llegó, o sea, solito, bueno, no solito, mi hijo fue por él, pero solo llegó, o sea, me mandan un mensaje, estoy vendiendo aros, te interesan, aros de luz, me mandan foto, me mandan video, yo, claro, 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 claro. Y un precio, wow, está espectacular, se me hizo súper bien, por eso fue que dije, de ahí soy y lo tengo que agarrar. Y pues ya me lo trajo mi hijo, y ya se fue mi hijo, pero aquí está el aro, me gustó mucho. Al voltear la cámara, yo no sé por qué se ve así, pero, pues va a ser por mi cámara del celular, pero ya viéndome yo, me encanta, me encanta, me agrada mucho. Y pues, a continuar, a continuar, para cuando esté así, como aquí está oscuro, pues platicar. Cuando sea en la cocina, y como está oscuro, platicar con ustedes y poner mi celular ahí y seguir platicando con ustedes. Entonces, amigos, amigas, estoy feliz, me gustó, me gustó mucho, mucho. Luego le pregunté a la chica que me lo vendió, si tiene link, si tiene link, se los les voy, digo, para si se quieren contactar con ella, y si les interesa uno de estos aquí, y si no, pues, donde ustedes quieran comprarlo. Este, me gustó mucho, yo no tenía, es el primero que tengo, de muchos que voy a temer, lo sé. Ay, no sé, me siento feliz. Ahí está, déjense, los muestro bien, miren, me acerco, me retiro, y me encanta, me agrada, me encanta, me encanta, porque me da luz. Este, me da, me gusta porque se le mueve, se le sube más, se le mueve, miren, miren, y si lo apago, miren, qué diferencia, ¿verdad? Y si lo prendo, miren, ahí se vio raro, miren, definitivamente me encanto, a ti, también, no, tú por las fotos, ¿verdad? Pues ahí está, amigas, amigos, ya tengo mi aro, ahí está, el aro, a ver si no sale el aro de la película, el aro, de ahí, miren, casi no se ve como aquí en persona en el mío, miren. Pero, pues, me gustó, en definitiva, independientemente de eso, miren, así no se ve, y me gustó mucho, la verdad, me encantó. Pues bien, amigas, amigos, ya voy a terminar el video, ya, ya tengo mi aro en mis manos. Voy a terminarlo, ya es todo por el video de ahora, espero, nos vemos en un próximo video, ahorita Yoselin va a terminar de arreglar, de acomodarlo bien, bien, para poner el celular, porque se quiere tomar fotos. Yo ahorita, este, voy a editar un video que tengo ahí para editar, que quiero estar ya más constante con ustedes, quiero subir un poquito ya más de videos con ustedes, porque he andado muy, muy, este, sin tanto contenido, sin tanto blog, pero espero ya estar más activa. Entonces, nos vemos en un próximo video, Dios los bendiga, les mando muchos besos, muchos, 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 y muchos abrazos. Nos vemos para la próxima, a ver qué locuras les traigo. Bye.